La alerta de hervir el agua que estuvo vigente por varios días, yo diría que casi por dos semanas, casi, en diferentes sectores del aredo, generó disgusto, incomodidad y mucha indignación en nuestra comunidad. Y es que aunque el problema aparentemente ya ha sido resuelto, muchos residentes afirman que al final la comunidad fue la que pagó las consecuencias, literalmente hablando. Pero para hablar del tema me acompaña Mercurio Martínez III, regidor del Distrito 3, que fue uno de los distritos que estuvo bajo esta alerta. Mercurio, gracias por aceptar nuestra invitación. Y gracias por invitarme aquí, porque sí, sí estoy muy preocupado de todos estos eventos que pasó. ¿Se resolvió el problema? Ya se resolvió. Por favor, si no tienen estas noticias, aquí lo van a oír. Ya estamos libres de hervir el agua. Tomen toda el agua que ustedes quieran. Pero sin embargo, ¿están trabajando ustedes para evitar que una situación como esta se vuelva a repetir? Porque la impresión, la percepción en la comunidad, Mercurio dicen que la percepción para muchos es la realidad. Es que se le encubrió a la comunidad lo que estaba sucediendo, no desde agosto, sino desde mayo. Sí, la cosa es que nunca, nunca, el agua nunca tenía bacteria. Tenemos 150 pruebas en todo Laredo y estamos, las pruebas son de muchos microbios y todo eso. Y nunca se detectó bacteria. Pero hubo pruebas que sí dieron positivas a contenido de bacterias como E. coli y clorifor. No. O sí, en julio se detectó en enero también. Sí, y eso sí, eso sí. Pero cuando fueron a checar esa prueba, era un valero afuera una llave donde estaba goteando y estaban los pájaros tomando de allí. Entonces, cuando algo así pasa, me dicen que van y toman prueba arriba y abajo en la pipa a ver cómo está todo y estaba bien. No había bacteria en el agua. Ahora, ¿qué era el problema? El problema era la cloreína que estaba abajo del nivel que quería TCEQ. Y por eso, cuando llegaron en mayo, TCEQ le da a la ciudad 24 horas para mejorar lo que descubrieron. Entonces, le daban los 24 horas, subía la cloreína, y después al rato bajaba otra vez y subía. Y así estábamos, hasta que por fin, que llamó un señor y fueron a checar. Y cuando estaban viendo los récords, ¿sabes qué? Van arriba y abajo y arriba y abajo. ¿Sabes qué? Vamos a hervir agua. Pero fue gracias a la denuncia de un residente. ¿Tú crees que hizo lo correcto? No, hizo lo correcto. Todos que tengan dudas, hablan al 311 o hablen a tu sitio. No, pero él no llamó al 311. Él llamó directamente a la Comisión Estatal de Calidad y del Río Ambiente. Sí, y está bien, está bien. Nosotros como residentes y gente que está tomando agua, hay que sabayer. Agua es nuestra vida. Pero, ¿de alguna forma no consideras que al llamar a las autoridades estatales está demostrando que no confía en las autoridades locales para resolver este problema? No, no, porque cuando se vieron todas las resultados, dicen, mira, ¿sabes qué? Van para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Queremos ver un nivel que esté parejo. ¿Y por qué tuvieron que esperar a que las autoridades estatales les dijeran a ustedes, hay que declarar una alerta? ¿Por qué no lo hicieron ustedes? ¿Por qué no se tomó la iniciativa aquí en el local? Porque, bueno, lo que me dicen es los requisitos, los requisitos es, si descubres que estás abajo del nivel, entonces tienes 24 horas para hacerlo bien. Y se estaban haciendo bien. Los problemas eran afuera de, bueno, la área más retirada de las líneas, donde están construyendo. Entonces, si uno tiene una alberca, le tiene que estar metiendo cloro a la alberca. Sí, pero la alerta no se puso en las afueras, se puso en el distrito 1, en tu distrito, en el distrito 3, en el distrito 4, le dicen que también en parte del 5 y del 6. Sí. ¿Correcto? Correcto. Y la razón por eso es porque hay dos líneas de agua que están saliendo. Uno es el Pico Road, que nosotros... Que no funciona esa planta. Sí, sí funciona. Al 10%. No, bueno, esa planta... Esa planta es buena para crear problemas. Esa planta está dando agua a 13 mil habitantes. De 260 mil que hay en la ciudad. Porque la otra parte es Jefferson. Jefferson agarra de un lado de la ciudad y Pico es el otro lado. Lo importante es que se garantice aquí ante nuestras cámaras de que ustedes están trabajando desde ahora para evitar que algo así se vuelva a repetir. Y sobre todo por la crisis de credibilidad que esto generó en la comunidad con respecto a las autoridades locales. Así es. Y nosotros tenemos preguntas. Las mismas preguntas que nuestras... Que nuestras gentes están preguntando. Nosotros también no somos expertos. Entonces nosotros tenemos... Bueno, está el Departamento de Agua que está haciendo sus investigaciones. ¿Cuándo se va a dar el resultado de esas investigaciones? Pues ojalá pronto porque... Creo que en 60 días, ¿no? En menos de 60 días. Pues ojalá pronto porque... Los responsables, ¿qué hacemos con ellos, Mark? ¿Cómo? ¿Qué hacemos con los responsables? Si se determina, falló este, este, este... ¿Qué hacemos con ellos? Pues hay que hacer arreglos, hay que mejorar para que nunca pase esto otra vez. Y por último, el 10%, el 25% de la rebaja en la tarifa del agua a los residentes afectados... Pero no es 20%, realmente es más. No, no, aguántame. Y vamos a terminar ya, si me permite. ¿Se va a aplicar en la tarifa fija del agua? Sí. ¿Por qué no se aplica en el consumo que cada residente tiene que pagar mensualmente por el agua? Porque depende en... hay gente que no consume tanta. Por eso, porque pague menos. En estancias no van a pagar nada. Pero ¿por qué no se aplicó el 25% ya para terminar? Este es más. No, no es más. El 25% de la tasa fija de la tarifa. Si consume 10 mil galones en el mes o más, sí van a pagar la tarifa, pero no van a pagar el FII. ¿Y por qué no se dejó ese descuento por el resto del año? ¿Por qué nada más se va a aplicar en noviembre? No, 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 no. Las razones que se aumentaron los FIIs era para arreglar estos problemas. ¿Entró en vigor el aumento en la tarifa del agua el 1 de octubre? Sí, apenas entró. Ahora podemos ir a comprar para arreglar todo este mugrero que se causó por 5 años o más. ¿Qué cosa? ¿Qué tú fuiste que diste el mugrero? Pero lo vamos a arreglar. Pueden tomar su agua, eso sí. Mary, agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias por la invitación. Gracias a ti.